El 13 de octubre en la bodega, a partir de las 11 de la noche, ya están abiertas las puertas, es una fiesta erótica, donde va a haber unos estancos comerciales y luego va a haber los shows para que la gente pueda disfrutar de una noche distinta. En show va a haber desfile erótico, después luego va a haber unos strippers de hombres, va a haber strippers de mujeres, va a haber pool dance, va a haber también una sesión de BDSM. Hay coreografías, hay bailes, hay bailarinas gobo, todo en base al erotismo, está toda la fiesta direccionada en base al erotismo, Club Sensei es un club de sentidos, decimos nosotros, lo que buscamos es una noche distinta donde festejemos la diversidad y donde no haya etiquetas, así la definimos nosotros, que no haya etiquetas, que todos seamos iguales, que cada uno pueda festejarse a su manera, siempre con código, respetando a los demás y disfrutando de un espectáculo que no comúnmente se ve en el interior de la provincia, es más, es la primera fiesta erótica que se hace en el interior de la provincia, las fiestas eróticas ya son una realidad en todo el mundo, en Córdoba es un referente porque picó en punta hace 7 años con la sexo erótica y hoy es un evento que reúne 15 o 20 mil personas todos los años. Bueno, es la primera experiencia de una fiesta de este estilo, que se va a hacer en el interior de la provincia y lo hacemos acá en Villanueva, en la bodega, el salón de la bodega. Las entradas ya se están vendiendo anticipadamente a mucho ritmo. Sí, por la página web lo pueden conseguir y si no, en los puntos de venta que son Carola, que está en Ulevar Alvear 261, en Sankmaster, y si no, tenés Custon, tenés Gallo Negro, está Fluxa. Coronados, lo más importante porque hay mucha gente que ustedes llegan a la región y hay mucha gente que viene de Las Varillas, de Pozo del Molle, de Belville, de Marcos Juárez, que pueden entrar a www.clubsensee.com.ar y ahí podés comprar tu entrada con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia, efectivo, elegir la manera que la quieras pagar y tenés toda la información del evento, con todos los shows, con todos los espectáculos, con todo lo que va a haber, la información acaba al público en general a partir de los 21 años, pero estamos viendo que la mayor recepción se está dando entre la gente entre 30 y 45 años, 45, me animo a decir, hasta 50 años, en las parejas sobre todo. ¿Por qué se da mayor recepción y llama la atención? Porque los jóvenes, yo siempre digo que de los 25 años para atrás ya crecieron con el concepto de la diversidad asumida y no ven la diferencia, entonces tienen mucho menos tabúes que nosotros que somos otras generaciones anteriores y cuesta más muchas cosas que nos entren en la cabeza. Pero bueno, es momento de festejar la diversidad y que todo el mundo tenga su espacio, lo que repito, una noche sin etiquetas. Y lo importante es que vengan, vengan temprano, así no se pierdan ningún show, porque bueno, van a estar todos muy buenos. Aparte, lo más importante es destacar que la animadora, la showman de la noche, va a ser MC, la number one.